Las autoridades capturaron en la vereda Combia Baja de Pereira Rizaralda a alias Lucía, presunta integrante del Frente Ernesto Che Guevara del ELN. Según las investigaciones, sería uno de los enlaces de esta estructura armada con los grupos autodenominados Primera Línea. Un operativo militar en septiembre del 2021 en la que murió Ángel Padilla Romero, alias Fabián, cabecilla del Frente de Guerra Occidental del ELN, permitió conocer que alias Lucía había gestionado 23 millones de pesos para las llamadas Primera Línea de Cali, Medellín y Pereira. A giro me resolvió lo del dinero, 50, pero me dijo que me enviaba 23 más para que se pudiese aportar a las primeras líneas. En varios mensajes dirigidos a alias Fabián, Lucía, además de dinero, también solicitó armas, apoyo logístico y entrenamiento. Algunos pelados de la ciudad de ella, de Primera Línea, para que les ayuden con entrenamiento del tropel callejero. También el tropel callejero lo podemos resolver de variada manera. Les dé un curso de armas cortas y novención en la ciudad. A la procesada se le imputaron cargos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, rebelión y falsedad material en documento público. No aceptó los cargos y deberá cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario.